Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hoy voy a ir a Petco y si, yo voy a ir como en unos 20 minutos, yo voy a ir como en unos 20 minutos, pero regreso cuando ya estemos, ya estemos, como se dice? cuando ya estemos, como ya estemos como entrando, ahorita vuelvo, que chicos ya volví y ya estamos aquí, ya estamos aquí, voy a ir a comprar cosas para mi perro que voy a agarrar y por eso venimos a Petco, y ya llegué, por eso, vamos a entrar, estamos aquí en Petco y vamos a entrar ¿Qué llevan? ¿Qué era? ¿Qué era? Mira, el otro Ay mira que son Ay mira que son Por eso vamos a la casa de los perritos, mente Te vente, ya, no pelees Allá están las partes de los perros, mente Vamos a, vamos ¿Qué? A la serie No, mira, no está cute Está cute Está cute Y pues vamos a ver aquí Mira papi Vamos a ver aquí como casitas Mira Mira Bueno, debe de haber más, ¿no? Me imagino Mira Ahí a la Mira, llegan los corrales Mira, corrales, ahí está, te dije que había Mira, que había más Miren chicos, son las camitas Y aquí están todas las aulas Vamos a Petco, entonces Mira Espérate, pero quiero ver los animalitos, ¿verdad? Ven ¿Quiero ver los animalitos? Ven para acá Mira papi Como las que tenía Mira, mira Mira, como esta Mira, esto me gusta porque Está Vamos a Petco Vamos a Petco Mira Aquí le metemos la camita adentro Está chiquita Mira, está chiquita, no está nada Está chiquita Mira, es igual que esta Mira, ¿dile dónde está esa cosa de tú, mamá? ¿Qué? ¿Dónde la dejó? ¿De qué? No, eso no se la llevamos para acá, era la blanca a las que nos llevamos No ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cuánto cuesta? Con la mano Ok Voy a ver los perros que están ahí Ok. con sus tibes, grating her kennel, house trained as well, so she's also here looking for her for every home. Like I said, we'll be here today. Today is our last week, so we'll be here today. Look at that, come in. Daddy! Daddy! This is a londra, this is londra, this is londra. They are regalando. Look at that, it's pretty. Okay, let's go for PetSmart. Okay, thanks. This is londra. Ay no! No viste? Papi, al menos aquí no es como allá en el centro de adopción. Aquí, aquí sí huele rico, no? O sea, ya voy a... Así fue cuando fui por ahí y Pepe, así huele a gancho. Ya salió ya, papi. So, vamos a ir a la troca. Este es nuestro toque. Y nos vamos a subir. Venga. ¡Abre! ¡Por front! Abre, abbe, abbe! Abre, abbe. No puedo. Abre, abbe. Abre, abbe. Abre ya, bora. Abre, abbe. Ah,!! Gracias Qué oso papi Cuando se escaparon los perros para afuera Pero ahí dice Mira, ahí se me hace que Agarre ese número, se me hace que ahí tienen perros en adopción Ánimo, siempre No, 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 es el camión Ah, sí, ¿verdad? Se me hace que son de ahí Agarre ese número, me lo diga Dale, dale, dale Tú anótalo papi No, no, no Ándale, agarre ese número Es que yo estoy grabando un video Y no puedo Dale, 956 Pero tienes que poner 956 papi Pon 956 956 6, 8, 6 11, 41 Marca Marca ¿Qué te han marcado? Parece que es allá donde fuimos en la calle Sí Pero esos perros los trajeron de allá Sí, los están adoptando Contestaron al hombre Ok Vamos a Petsmart Entonces Está por allá por ¿El Prenton? Ajá No, por allá por donde estaba Ángel Antes En Spreen Allá Sí, bueno, bueno Buenas tardes Hablo para preguntarnos ¿Tiene información de aquí? ¿Dirección? ¿Y en dónde están los bancados? ¿En la Trenton? Sí, nos vimos Entra en la Jackson Macau Ok Ok, muchas gracias ¿Es donde nos vimos al lugar? ¿Es donde fue? ¿Nos vimos? Sí ¿En la Trenton? ¿Es donde se le puso los del Álamo? Ahora agarramos uno Ahí algo muy barato ¿Qué? ¿Dónde? En la Pulga Una casa de esas Porque esas yo las compré Con la güera en 20 dólares Y aquí te cuestan 70 En la Pulga De Hidalgo Debes, a ver Pero La Pulga Ya no está rumbo a No está allá en el puente Primero vamos a PetSmart Yo espero que venga Ahí Papi De los problemas que estaban a Dogme ¿Cuál te gustó más? A mí como el 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 café no me gustó Me gustó más el clarito ¿A ti cuál te gustó más, papi? Alondra de volada Se fue ¿Les tienes miedo o qué? Es que un perro El instinto de él No es que sea malo Piensa el perro Que lo vas a atacar Y se te viene Es un instinto De defensa de ellos Yo nunca he visto Que una víbora te corretea La víbora te pica Porque Pues la asustas O la pisas Pero la víbora Nunca te va a andar siguiendo Para picarte Es un instinto de ellos Mira ¿Qué? En los martes de rames Mira, rames Ropa usada Dice arriba en el avión Ah que no Ah que no Da madre Aparte martiré Ya está allá Ya está allá Desde ayer Igual la tarde Pues la próxima En Las Vegas Ustedes Ustedes no pueden Te dar al juego Pues ya sé ¿Para qué vamos a ir? Este es mi Peque Papi Let me turn it on Let me turn it on Okay now Let me turn it on So Antes Quiero decir Que pues Encontramos Lo que queríamos Pero ¿Cómo se llama? No sé Papi Entonces Si encontramos Un corral O sea Ya no vas a tener Que comprar una línea Mira Ese es el de la pinche perra Y no lo traes Te lo voy a tirar A la chingada ¿Qué? ¿Qué? Este no es el del perro Entonces ¿Qué es eso? Este es otro que tengo Este no es el perro El del perro Está allá en la casa Si sabías ¿Ves que tiene el leash? Aló ¿Ves que tiene el de este Donde lo cuelgas? Esta es otra pulsera Que yo tengo Es donde tengo el dinero Papi Donde lo guardaba Papi Me lo gasté en la hamburguesa Que comimos ayer Y en tu café Dos pizzas No un dólar Un dólar Como quieras algo Nos tardó 14 minutos Estar ahí En En Pecco Le voy a decir algo Mira Yo voy a ir con la güera Comprando Yo me acuerdo Yo compré como tres ¿Qué? De las maulitas esas Y voy con América También la que se junta Y con Elvia La que está en la pulga Ella también tiene cosas esas Ella compra todo lo de Academy He's more He's more He's more ¿Qué le puede? ¿Qué? ¿Cómo sigue el señor Que vino a ver el otro día? ¿Qué le pasó de? Mándale un A Pati Mándale algo Mija Pati ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue el padrino? Yo alcanzo Pati Yo sí Pati ¿Cómo estás? Este Disculpe mal que te había hablado Pero trae muchas Muchas broncas Tú sabes Esto no se acaba Hay también Petsport Petsport Pero no No se acaba No se acaba En 10 minutos Llegamos Llegamos ahí como en Unos 10 minutos O ahorita Vuelvo Cuando ya estemos ¿Cómo se dice Cuando ya estemos? Mira 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 Sí te voy Que ya estemos ahí Ahí Ok Ya estamos aquí Y Los tíos No son los de Pepe Vamos a venir Muy fuerte Vamos a venir A PetSmart Y otra vez Tengo que pasar el video Porque Regreso Cuando ya estemos ¿Cómo se dice? Adentro Ahorita Regreso Ok chicos Estoy a volver Ya estoy aquí Adentro Ok Ya sé Ya sé Ya sé Nomás que está bien suave Está por allá ¿Dónde están los Los Casitas Como perritos Mascotas Perritos Like 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 dog For like Dog houses Yeah Ok ¿Tú no De la derecha O más derecha ¿Pero de la derecha? Petra ¿Dónde? Adoption center Mira Mira papi Ahí hay perros Ahí hay perros No Mira papi Está chiquita Yo sé Aquí Sí Está pequeño ¿Cuánto por ciento Dile que Onde lo tienen? ¿Qué costo grande? 59 ¿Y el de allá no? 39 ¿Y el de la derecha? El chiquito 29 ¿Cuánto lo siento pa' ti? ¿Y dónde lo tienen? Pero tú dijiste que no iban a cortar la perna ¿Cuánto lo siento pa' ti? ¿Y en dónde lo tienen? ¿Así? Papi ¿Puedo ir a ver los palos en adopción que tienen ahí? Papi ¿Puedo ir a ver? ¿29 59 59 59 59 Y el sí tiene? Es por la perna Ah no mira 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 ¿Ves? No me reclames, yo ya tuve una y así nomas se la sacas. Ah, pues vivías tú una de esas, no? En serio, ya. Voy a ver los perros en adopción. Vente, vamos. Tienen perros en adopción. Veo quién así. Vamos a ver. Son gatos. Son gatos. Son gatos, son gatos, vente. Son gatos. Son gatos, son gatos, vente. Son gatos. Son gatos. Son gatos. Son gatos. Son gatos. Sí vienen en el hospital hasta el próximo viernes. Ahí no está? No es el mismo? Llegó a un centro de Pero no dice dónde, ¿verdad? Quiere que dónde Aquí estamos Papi, papi, ¿ves? Aquí estamos Espera a mi hijito ¿Vale? 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 So, bye chicos Es por decirles Se hagan un super like Bye